Muy buenas queridos amigos, bienvenidos a esta nueva edición de Semilla Bonsai. Hoy estamos recibiendo ayuda de nuestro amigo Cherby, que nos está ayudando con la producción y la edición de este vídeo. Espero que os guste. En esta ocasión queremos hablar de las 3 semillas de arce platanoides que recogí en Escocia. Si recordáis eran 3 semillas que encontré en el campo, pasaron todo el invierno y se esplastificaron de manera natural. Estas semillas yo las puse en unas pequeñas macetas y las fui cuidando hasta que salieron los plantones. De esas 3 plantas, una me llevé a Tenerife. La tengo allí todavía, en la casa de mis padres. La llevé para ver qué tal le hacía el cambio de clima. Clima mucho más cálido que el de Escocia o de aquí de Londres. La verdad no les fue muy bien, se quemaron muchas hojas y bueno, ya pronto espero poder hacer otro vídeo acerca de esa planta. En esta ocasión vamos a hablar de las 2 que tenemos aquí. Y esta, la planté en esta maceta y la dejé debajo de un arbusto. La cubría completamente y apenas le daba la luz del sol. El tronco engrosó bastante y alcanzó el doble de esta altura. La corté aquí a la mitad y esta, que era una rama que salía hacia el frente, la alambre hacia arriba para que dé continuidad al tronco. La distancia entre nodos es bastante larga y bueno, esta planta tiene unos 5 o 6 meses. Cuando yo me fui de Escocia, la persona que estaba allá, la metió en un garaje y la dejó en el garaje todo este tiempo. La pena generaba claridad. Nunca tuvo luz del sol y las hojas se secaron o tienen hongo. Tienen como una especie de moho. Es algo bastante... Parece una enfermedad. Yo he pensado en defoliar toda la planta, pero dije, bueno, con las altas temperaturas que hay ahora mismo, y con las bajas temperaturas que hay ahora mismo, perdón, pronto se comenzarán a caer por sí solas. Quiero que tengáis aquí en referencia esta otra, es la misma, es de las mismas semillas, tienen la misma edad. Podéis ver la diferencia del talibre del tronco. Y ahora os explico acerca de esto. Este plantón lo dejé en el interior en una ventana, estaba en esta posición y hacia este lado está el sur. O sea, toda la luz del sol la recibía en esta dirección. Entonces, todas las hojas se han posicionado hacia ese lado, incluso las que salen de la parte de atrás. Después de tres meses cuando la vi, me pareció muy interesante, creo que estaría muy bien para hacer, independiendo de cómo salga la ramificación, estaría muy interesante para hacer un azotado por el viento. Aquí en Londres, donde lo han posicionado, lo han hecho de la misma manera que la luz del sol. La diferencia entre este, que ha tenido bastante exposición a la luz del sol, aunque el tronco ha crecido mucho menos, también es verdad que está en una maceta como más pequeña. La distancia entre la distancia entre los nodos es bastante corta y el tamaño de la hoja también es bastante pequeño, aunque la forma de la hoja no se parece mucho al de un arce platanoide. Porque se puede apreciar tres puntas cuando la del arce en realidad son cinco, pero las hojas plantas porque estaban pequeñas también era igual. La hoja pequeña es de tres puntas, parece un arce cajero, dice David, que tiene forma de encadarrar. Bueno, pues me despido por ahora, gracias por la visualización y cualquier duda por tu comentario podéis dejarlo abajo. Y no olvides suscribirte al canal. Muchas gracias, hasta la próxima.